3 si hoy ella se iba a juntar conmigo para ir a quien le llamó ayer solo ahora, yo hago hoy, ya sé que la... no me costa la... no puedo hacer, porque la viabilizamos con la casa no sabe si la viabilizamos con la vida y yo al libro para ir a la librería y yo al libro para ir a la librería y yo bueno, ven, para ir a la librería y yo lo sigo, yo lo sigo, yo lo sigo y yo lo sigo, yo lo sigo, yo lo sigo y yo lo sigo, yo lo sigo y yo lo sigo lo sigo me eso le pongo un poco scienta claro yo lo sigo claro tienen que poneruda y no es un niño ya vamos a hacer un libro vamos a hacer un libro Gracias. Gracias. Transfer to 86, 89, 166, 181, and Hudson-Bergen light rail. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 niña. No, es la próxima, pero. La próxima, perdón, es la cincuenta y cinco. Cuarenta y tres. Vamos con ellos. Cuatro. A ver, es la otra. Es la otra. Ok. No. La derecha es uno cuarenta. Ok. 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 No. No, no me da como. Ok. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.